Como cada semana, las noticias más interesantes de la semana con Xiaomi y su móvil gaming los nuevos procesadores de Ryzen de AMD y el Nokia X que, oye, pinta bastante bien. ¡Comenzamos! En primer lugar hablaremos de Xiaomi, ya ha presentado el móvil gaming, el Black Shark se llamará que va a ser seguramente el competidor del Razer Phone. Y bueno, a mucha gente está causando como revuelo en las redes sociales porque dice, ¿es un móvil gaming realmente o simplemente un móvil pues con más potencia aunque es lo último de lo último que puede llevar cualquier gama alta? Os voy a mostrar todas las características, las fotografías, las filtraciones, todo lo que se sabe acerca de él a través de la página web nueva que por cierto podéis echarle un vistazo que está totalmente cambiada, el rincón de china.com Y os comento que va a llevar, por supuesto, pues el Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB de RAM o incluso una versión de 8 GB de RAM y 64 o 128 de memoria interna. Son líneas muy agresivas, no son tan feas, aunque parece más bien un móvil rugerizado, depende como lo mires, con colores así gaming se puede decir, negro y color verde. Y además va a llevar refrigeración líquida, será necesario porque hay algún juego tan exigente, tan potente a nivel gráfico en la Play Store que pueda ser que haga que se caliente en exceso un móvil, pues bueno, eso ya se verá con este Black Shark de Xiaomi. Además, una pantalla de 5,99 pulgadas, Full HD+, un ratio 18-9 y de 550 nits, que pinta que va a ser bastante luminosa, quiero recordar que el Xiaomi Mi 6 pues llevaba esos mismos nits y también doble capa, como no, ya es el estilo propio, 20 más 12 megapíxeles, 4000 mAh, tiene buena pinta esa batería, conector USB-C, doble altavoz y vendrá por supuesto con Android 8.1 Oreo y se espera que llegue con la capa de personalización de Joy Ui. Incluso se le podrá implantar un dock, una base como así a los Moto Mods, una especie de Moto Mods, pues igual, un dock con un joystick para poder moverte en juegos de estrategia, de suit, pues juegos de ese estilo y ese accesorio tendrá un coste de 25 euros, unos 32 dólares. Y agarraos porque el precio no va a ser muy, muy alto, yo creía que iba a ser mucho más caro, o por lo menos en China, luego ya con intermediarios y demás, pues puede ser que suba un poquito el precio. La versión de 6 más 64 costará unos 400 euros, unos 480 dólares más o menos, y la versión más pro de 8 más 128 costará alrededor de 460 euros, unos 510 dólares más o menos al cambio. Hoy o ayer se subió este post, esta publicación a la página de rincondechina.com y es que el Ligo ha sacado dos nuevos móviles, que es una copia de otro móvil, es una cosa rara, está muy chulo, pero se parece al Huawei P20 Pro, se parece al Essential Phone y se parece, por supuesto, al iPhone X. Es el Ligo S10 y es el móvil más potente que ha sacado la marca hasta ahora. Es un terminal con colores así degradados, llamativos, como el P20 Pro, sin marcos, con notch al estilo del Essential Phone, y triple cámara, que habrá que ver cómo funciona, si realmente harán una función especial o simplemente serán de adorno, como siempre nos acostumbran por este tipo de marcas, eso yo estoy deseando probarlo a ver cómo funciona. Y, como digo, va a ser uno de los más potentes del Ligo, de la marca, el Snapdragon 845, o incluso puede llegar a una versión con el Helio P60, con 6 GB de RAM u 8 GB de RAM, y cuidado, 128 de almacenamiento interno o una versión de 256 de memoria interna. Pantalla de 6 pulgadas, 18 o menos quizá, eso no se ha filtrado del todo, pero puede ser en una pantalla de 6 pulgadas o 6,2 incluso, y la batería tampoco se sabe mucho, o sea que habrá que esperar a ver más filtraciones, filtraciones más características, y se espera, se intuye, porque la fotografía que se ha filtrado, es que va a llevar el lector de huellas en la pantalla. Ligo también presentó un móvil ligeramente inferior a ese, pero que también está muy chulo, yo no sé luego la fiabilidad de Ligo al paso del tiempo, a los 6, 7 meses, o un año, dos años, pero también presentó el S9, pero que se va a salir mucho antes que el Ligo S10. Deciros que va a contar con el Ligo P23, 4G de RAM, 64 de memoria interna, por supuesto con el notch, y poco más se sabe, lector de huellas, y ese sí que va a ser presentado pues en el 21 de abril, si no me equivoco, en China, y pues seguramente para mayo ya lo tengamos disponible para comprarlo en cualquier país. Alguno de vosotros me pregunta de vez en cuando, por correo, pues que está empezando un canal de YouTube, y no sabe si montarse un ordenador con Intel o un ordenador con AMD. Y yo siempre le digo lo mismo, ya veréis por dónde voy, y es que AMD pues da un rendimiento mejor a nivel de edición de vídeo, a la hora de renderizar, tarda unos segundos menos, o es más eficiente a nivel de usabilidad para edición o renderizado de vídeos. Lo digo porque yo llevo un AMD en mi ordenador de sobremesa, y yo estoy más que contento, renderiza muy bien, y es que AMD ha presentado o va a sacar al mercado los nuevos Ryzen, unos procesadores que van a contar con características un poco mejoradas, y un precio que, oye, para nada es caro. Os voy a decir los modelos, aquí leyendoos de la página web de RincónDeChina.com, el Ryzen 7, el 2700X de 8 núcleos y 16 hilos, de ahí la eficiencia. A la hora de renderizado, a una velocidad de 4,3, pues un precio de 266 euros, unos 310 dólares. Luego tenéis el Ryzen 7, un poquito inferior, a 4,1, el 2700 por 242 euros, unos 299 dólares más o menos. El Ryzen 5, o el Ryzen, yo le digo Ryzen, me gusta decirlo así, el Ryzen 5 2600X, que este es de 6 núcleos en cambio, el otro era de 8, y 12 hilos, el otro también era de 16, un poquito inferior, como podéis ver, que funciona la velocidad del reloj a 4,2, por un coste de 185 euros, unos 220 dólares más o menos. Y por último, la versión más básica, que no quiere decir que sea el peor, que bueno, en este caso sí es el peor, pero que es un Ryzen eficiente también, el 2600, que es igual que el otro, 6 núcleos, 12 hilos, a 3,9, y a un coste de 161 euros, unos 200 dólares. Como siempre os digo, la gente que me pregunta, ¿qué me pongo en mi ordenador para editar vídeo? Pues yo, sinceramente, desde lo que yo he probado, pues sin duda uno de estos Ryzen, o incluso la gama anterior, que va a estar un poquito más económica. Verne o Berni, otra marca que nos gusta cada vez más, a mí, sinceramente, no me termina de convencer lo que son las cámaras, porque no terminan de rendir bien, pero sí que es un móvil en calidad-precio, buenos componentes, buena pantalla, buen software, porque monta Android puro en prácticamente la mayoría de móviles, y he presentado un móvil que se va a lanzar principios de mayo, se va a presentar en China a finales de abril, y es el Verne o Berni X1, una evolución del X normal, que mucha gente pide la review de ese modelo, pero ya seguramente haga la review del X1, un móvil con pantalla, no puede ser de otra forma, pantalla de 6 pulgadas, Full HD+, 18, 9, y aprovecha, atención, el ratio frontal, un 84%. Doble cámara trasera, que esto es donde siempre peca Berni, 16 más 5 megapíxeles, apertura focal 2.0, con un sensor de Sony, de gama media, media baja, se puede decir, depende quién lo monte, el IMX 258, y la frontal igual, va a tener doble cámara de 16 más 5 megapíxeles. Agarraos bien, batería 6.250 mAh, pero es que todo apunta que va a rendir muy bien, contará con el Helio P23, 6 GB de RAM y 64 de memoria interna, y además tendrá reconocimiento facial para desbloquear el móvil sin necesidad de usar el lector de WES, que lo llevará seguramente en la parte posterior. Un diseño sin marco, y se pondrá a la venta el 22 de abril, a un coste, cuidado, en páginas como Jarves, Van Gogh, de 199 dólares, y si queréis que lo traiga aquí al canal, haga la review, ya sabéis lo que tenéis que hacer, simplemente dejádmelo en los comentarios de este vídeo. Y un móvil que se ha filtrado, y poquito, pero que poquito se sabe, es el Nokia X o el Nokia X, no sé la manía de copiar hoy en día a todo lo que se relaciona con Apple, ya sea en la KW Cámara, ya sea en el Notch, ya sea hasta en la X, es que se copia prácticamente todo el mundo de todo lo que saca Apple, es una marca de referencia que hace que las otras marcas se copien de su flagship de la marca, que en este caso es el iPhone X. Pues el Nokia X, que parece que va a ser lanzado a final de abril también en China, yo no sé qué pasa en abril, que va a ser lanzado todo, pues también vendrá seguramente con el Notch, una cosa que a todos os gusta, que lo sé yo, una pantalla sin marcos, quizás sea de 6 pulgadas Quad HD Plus, que siempre monta, pues Nokia pantalla en 2K, en máxima resolución, y contará pues seguramente con lo último de Qualcomm, como es el Snapdragon 845, 4 o 6 GB de RAM y 64 de memoria interna, doble cámara trasera, y las fotografías que yo he visto sinceramente me parece algo feo, con bastante marco, algo líneas rectangulares, cuadradas, y viendo que ya se conoce de Nokia, que son móviles pues un diseño más lineal, por así decirlo, pues bueno, hay que esperar a más información, pero el Nokia X viene y parece que viene pisando fuerte. Y por mi parte nada más, aquí veréis unos cuantos paquetitos para que estoy amontonando, ya llevan 15 paquetes ahí, para el unboxing a lo bestia número 31, que quizá sea esta próxima semana. Para aquella gente que os enteró, hemos abierto, Pedro de Nidroi y yo, un canal llamado Pimpitronic, aquí dejaré también por aquí arriba el enlace a ese canal, para que lo veáis, ahí subiremos mucho contenido, más dinámico, más diferente, más friki, quizá se puede decir así, y os animo a que le echéis un vistazo, porque seguramente os va a acabar haciendo mucha risa ese vídeo que hay primero, en Pimpitronic, ese nuevo canal. Yo me despido, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre os digo, podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido, y yo os veo mañana en un nuevo unboxing de un móvilazo de Xiaomi. Ahí lo dejo, ¡hasta luego!